Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Ortiz y hoy nos encontramos con Caroline Hernández que nos va a traer un tema bastante bueno, interesante y creo que a muchos nos va a interesar pero a mi me interesa y ella lo va a desarrollar hoy, que nos va a hablar Claro que si, pues hoy, muy buenos días a todos Hoy les voy a estar hablando sobre la beca Benjamin Gilman los requisitos, quién puede solicitar esta beca, qué obtienes de esta beca, verdad y mi experiencia, claro que sí Creo que esa es la parte más interesante Exacto, pues mira, para solicitar esta beca, los requisitos son bien simples ¿Qué es la beca? ¿De qué trata la beca? La beca es un programa que se fundó para el 2000 que le da la oportunidad a todo el estudiante que esté interesado en hacer intercambio o internado en el extranjero pues la oportunidad de ir y sufragar sus gastos porque da hasta un máximo de 5000 dólares a los estudiantes Aparte de la beca Apple que reciba Exacto, aparte de la beca Apple que es uno de los requisitos que necesita para poder solicitar a la beca Benjamin Gilman Y no tiene que ser UPR No tiene que ser UPR, es ser estudiante universitario Puede ser Ana G. Méndez, UPR, cualquier estudiante universitario Ok, y los requisitos ahora más formalmente, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues, como mencionaste, es muy importante que estés recibiendo la beca federal PEL ¿Completa o puede ser? No, no es necesario que reciba la beca federal completa, no es necesario Pero sí que reciba la beca porque estas dos becas trabajan en conjunto Por eso es importante Otro de los requisitos pues es tener un buen promedio porque una beca por competencia ¿Cuánto de promedio es el mínimo? 3.0 o más Eso lo toman en consideración, por ejemplo, si recibo la beca y tengo un promedio 3.0 o algo Eso lo toman en consideración el promedio como tal Exacto, toman en consideración el promedio porque es muy importante Estás compitiendo con miles y miles de estudiantes ¿Y cuántos seleccionan? Para el año que yo solicité, que fue el semestre pasado Solicitaron aproximadamente como unos 2.500 estudiantes Pero aceptaron a 800 estudiantes 800 estudiantes pues se ganaron la beca Cada año varía, según ellos entiendan Cada año varía las personas que solicitan Pero esto está todos los años y puede solicitarla de agosto a diciembre o de enero a mayo O también está la posibilidad de solicitarla en verano ¿Y puede estar el año completo o es por semestre? O sea, un semestre de enero a mayo o agosto a diciembre Exacto Para que te den la beca tienes que estar por lo menos 4 semanas en el extranjero como mínimo Y un año como máximo Ah, ok, que puede estar en un mes Exacto Pero me imagino que mucha gente no va a solicitar un mes Porque sí, está allí apenas una vez te da para conocer el lugar Y algún otro requisito, el ensayo que hay que hacer Exacto, como criterio de selección Pues tienes que redactar dos ensayos El primero consiste de quién eres Qué son tus metas Por qué quieres irte de intercambio Qué beneficio le vas a traer al país con ese intercambio Y en la página está como el desglose de lo que debe incluir ese ensayo Exacto, exacto Que dan unas recomendaciones Entonces lo siguiente es un proyecto de seguimiento Ese proyecto de seguimiento que uno realiza Que se va a hacer en formato de ensayo Tienes a partir de un tiempo específico para hacerlo Es una vez haya llegado de tu intercambio Porque tú solicitas la beca Te escogen, digamos, te escogen Exacto Tú vas, regresas y ahí empiezas tu ensayo Ahí empieza a correr el tiempo Para entonces realizar tu proyecto ¿Y cuánto tiempo tienes después que regresas para realizar ese proyecto? Tienes hasta seis meses para realizar el proyecto Y después de esos seis meses Lo publicas, se lo publicas a ellos Y ellos... Vía e-mail, se lo envían... Exacto, vía correo electrónico Ok Y este... Ahora... Si alguien más tiene una pregunta ¿Verdad? Pues nos la puede dejar en los comentarios Y con mucho gusto nuestra compañera la va a contestar Y también ahora quiero hablar más de su experiencia Porque creo que ahí ella nos puede contestar muchas más cosas Basadas en su experiencia Y en lo que ella vivió Y ahora quiero que me diga ¿A dónde te fuiste? ¿Los países que visitaste? ¿Si una experiencia en particular? Y así nos comente Pues mira Me fui en enero Para la Universidad Autónoma de Madrid Estuve aproximadamente unos seis a siete meses por allá Ok En cuanto a los países que viajé Wow ¿Cuándo llegaste? O sea, ¿llegaste allí al aeropuerto? ¿Quién te recibió? ¿O cómo fue? Pues mira, viajé con una compañera y su mamá De lo que encontrábamos Un lugar donde quedarnos y todo esto No, la beca no te da cuando tú viajas Un lugar donde quedarte O eso corre por tu cuenta Un hospedaje Que si la beca te ofrece dinero para hospedaje Ok ¿La beca te ofrece esos cinco mil dólares? ¿Y tú lo utilizas como tú quieres o tienes un lugar donde gastar ese fondo? Exacto Pues la beca te da esos cinco mil dólares Y tú eres libre en gastar lo que tú quieras hacer con esos cinco mil dólares O sea, que te llegaste allí Dentro de lo académico Ok Como que Tienes que rendirle cuenta Exacto Libros Residencia Exacto ¿Y la residencia que llegaste? Cuéntanos cómo fue Pues la residencia Me quedaba dentro de la universidad Que eso es algo súper bueno Porque tenía la opción de levantarme un poquito Dormir un poquito más Y llegar a tiempo al salón de clase Pues es muy bueno porque allí conoces a estudiantes al igual que tú Que están de intercambio Y el cambio de horario El cambio de horario Eran cinco horas al principio Y luego Exacto Y luego se extendieron a seis horas en verano Que al principio yo no encontraba cómo dormir Y levantarme Cuando estabas dormida Ahora que tenías clase Y al contrario Y la comida como que me daba un hambre A horas que tú decías Son las dos de la mañana Diez de la noche Ellos cenan A las diez de la noche Y almuerzan a las dos de la tarde Y tú te imaginas mi sistema súper diferente Y yo ahí muriéndome A lo que te va a estar Exactamente Ese proceso Y ahorita me estaba comentando algo de unas papas Pasa que en España Este Los platos Por ejemplo Entre meses O bocadillos Que nosotros llamábamos Empanadillas Ellos le llaman tapas Entonces a ella le ofrecieron tapas Exacto Pero se lo ofrecieron de una manera Que ella no conocía Que si ensaladilla rusa Que si un lomillo Y yo decía Mira Explícame qué es eso Porque no entiendo Y de hecho En una de las ocasiones Me dijera un pastel Yo dije Déjame asegurarme Que pastel Pues el bizcocho De acá Y yo le dije Mira compañero Pastel Qué es eso de pastel Hombre Cómo que no sabes Qué es un pastel Tampoco Un pastel Pues cumpleaños feliz Y yo dije Ay está bien Gracias Este sí Me lo como Muchas gracias Te lo comiste Asustada Yo dije Me va a quedar con el caldero Déjame Déjame dejar de preguntar Tantas cosas Ellos le dicen Yo el primer día Quería papas fritas Y jugo de china Y no había manera De que ellos me entendieran Y tú hablabas normal Y yo no te dabas cuenta Que ellos hablaban De eso de otra manera Ellos le dicen A las papas fritas Ellos le dicen patatas Sabes que eso fue Porque los españoles Cuando llegaron a América Confundieron la papa Con la batata Y le puse Por eso es que le dicen Patata Interesante Fíjate yo no sabía eso Entonces al jugo Le dicen zumo Y china Eso es china de acá Del país del Caribe Y la china del país Naranja ¿Y qué te pasó Cuando pediste Papas fritas No había manera Eso no hay aquí No había manera Terminé comiéndome Un sándwich Ellos le dicen Jamón york Jamón york Al sándwich Jamón york Ok O sea que para pedir Comida Pasaste el trabajo Ay sí Y allá con los jamones Tienen hasta un museo De jamón Empecemos que Tienen un jamón serrano Jamón ibérico Y tú dices Espérate Dame Jamón york ¿Fuiste al museo del jamón? Sí ¿Cómo no? ¿Cómo no ir al museo del jamón? Ahí pudiste saber cuál jamón pedir Exacto Pero ¿Cuál jamón? Bueno Jamón normal No pero que eso no existe aquí Jamón normal ¿Qué jamón usted quiere? 300 en la carta 300 jamones También sé Que estuviste en varios festivales De allá O sea que Sí Aparte de que tienen la beca Y está estudiando Y toda la cuestión Ok Pero puedes también conocer su cultura Y ver Distintas cosas Y una de esas fue Los festivales Exacto Que como estábamos mencionando ahorita Estábamos hablando del festival San Fermín Y el 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 Otro festival Que Que tuve el privilegio de ir Que Que era En Ciudad Rodrigo Ajá Y mira que yo me quedé Impresionada Porque ahí sueltan esos toros Pero Ellos no O sea Es que Mi pregunta es Cuando ellos sueltan esos toros Y tú estás ahí en la calle Me imagino Son calles Imagínate la calle San Sebastián Es un festival Muy corriente La gente está compartiendo Está comiendo Tapas Normal Suenan unas campanas Ok Y prepárate Porque tú sientes El piso vibrar De una manera Que tú dices Morí Morí Y entonces tienes que empezar a correr Este es lo que esté haciendo Meterte dentro de los kioscos Y pequeñas Tiendas que hay Y si se lleva un toro De esos años Y no Claro Ha ocurrido En ese festival que yo estuve Morió una persona Wow Y ellos no son los responsables No Porque es que Tú estás ahí bajo tu propio riesgo Porque tú sabes Qué va a ocurrir Tú sabes lo que Exacto Tú sabes las circunstancias Y el ambiente Yo no creo que yo le iría porque yo para correr Pero claro que no Eso es otra cosa cultural Que hay que hacer Sí Pero Yo quise ir Bueno Yo estaba Estábamos hablando en una clase Del festival de la tomatina Pero ese fue ya Ese pasó reciente Ese no sé Yo pienso que Son festivales culturales Y que si lo hacen acá La gente Pero qué pasa Pero qué bueno Y también sé que fuiste A otros países Aparte de estar allí Estuviste en tres continentes Y eso Una bendición ¿Verdad? Tuve La oportunidad De estar En el continente Y todo esto Con los fondos de la beca Eh Fondos de la beca No solamente La beca Benjamin Gilman Sino otros fondos Que logré Recibir Y pues con Con ayuda de ¿Verdad? De mis padres Y eso Logré ir al continente Africano Tanto como el continente Asiático Cuéntanos del asiático ¿Cómo fue El cambio allá? En cuanto al asiático Fui a Turquía Y Allá venden muchas carnes Y las tienen así Indando Mucho kebab Como ellos le dicen ¿Y la comida? Una comida ¿Te gustó o te gustó? Es Es diferente Es diferente Es diferente Es diferente Pero ¿No probaste arroz allí? No 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 vas a encontrar un arroz Con habichuelita guisada No lo vas a encontrar O sea Puede que lo encuentres Pero no es su plato ¿Y allí conociste personas Que te guiaron O ustedes se fueron ahí Bajo Su criterio Vamos a visitar esta calle En ocasiones En ocasiones Teníamos personas Que nos guiaban En ocasiones En otras ocasiones Pues nosotros mismos Nos íbamos Por ahí A A descubrir Y en este Fuiste a Egipto También Tuve compañeros Que Fueron a Egipto ¿Tú fuiste a Marruecos? Yo fui al desierto De Marruecos Y Tuve la oportunidad De acampar ahí Una noche Impresionante Porque no cuentas Con luz Agua No hay baños Y el clima es Por lo opuesto Por lo opuesto Mucho frío Por la noche Y mucho calor Por el día Y esto quiere decir A los compañeros Que nos están viendo Que todas Estas experiencias Que ella tuvo allá Fue gracias A que solicitó Esta beca Y muchas personas No tienen conocimiento De que estas becas existen Y es bueno Que tengamos el recurso De la compañera Que nos pueda hablar De esto Y que si tienen Alguna otra pregunta La pueden contactar Exacto Te pueden contactar En algún email Claro A través de mi correo electrónico Caroline.hernandez Aroba UPR Punto Edo Caroline pues muchas gracias Por haber estado Con nosotros Y sé que si pues Tienen alguna preguntita Comuníquense con Caroline Gracias Gracias